Bueno, vamos a ver si se encuentran ahí rapidito Allá está el bovito el que se viene a tomar Con una vieja como si no fueras más Y pide el mismo disco pa' ponerse a llorar Ese es mucho tonto, esta risa me da No estoy escuchando, no entendí la verdad Se he crucificado para mi salud Quieres saber que suena se la voy a contar Después de que la escuche, me puede criticar Si va bebiendo, discúlpeme si me hallo Es que me da risa, no se llora por amor Puede reírse si usted quiere, señor Pero escuche mi historia, le pido por favor Voy a empezar mi historia y se la voy a contar Que cuando el amor llega, no mira el galbar Una mujer mayor, el señor no quiere saber Pero me traicionó y no me enseñó a olvidar Pobre muchachito yo le quiero decir Perdónenme que otra vez yo me vuelva a reír Cuando un amor se va, pues de que no ir Con tantas mujeres por una no se va a morir Siga bebiendo y disculpe si veo yo Es que me dan risa los que lloran por amor Quiere reírse si usted quiere, señor Pero no es terminado Escuche por favor Ya no podemos llorar, pues la vida es hermosa Usted cogió la espina y bocó en la rosa Mientras que usted llora a ella con otro goza Señor, cuéntale cuento Señor, cuéntale cuento La que me traicionó Fue su esposa Siga bebiendo y disculpe si usted llora Siga bebiendo y disculpe si usted llora Tu amor Puede reírse porque el bobo soy yo Pero no se me vaya Venga, lloremos los dos Un aplauso bien fuerte para el maestro Joby Rivera, muchas gracias Un sueño hecho realidad, maestro Dios te bendiga Cuando sea grande quiero ser como tú Porque eres un gran cantante Pero especialmente un gran ser humano Una huya para Johnny Gracias